El GUNON, Esquerri Casco, Torta Chagaitic. Voy a empezar esta rueda de prensa primero en castellano, luego la haré en euskera y así podéis atender otras obligaciones que tengáis fuera de aquí o dentro de aquí. Repetidamente estamos oyendo que la transparencia de este ayuntamiento es extraordinaria, modélica, que ha ganado premios, etc. Sin embargo, nuestra experiencia, cuando han transcurrido seis largos meses desde nuestra toma de posesión, no coincide con esa propaganda que hace el PNV a pesar de los premios inducidos que desde fuera recibe. Poco a poco estamos conociéndola a nuestro juicio de eficiente transparencia que el PNV practica en ocasiones más de las que quisiéramos y también de la actitud que muestra hacia Bildu. En el reciente pleno, Bildu denunció que el 28 de octubre, así como el 15 y 22 de noviembre, había solicitado la convocatoria del órgano de información y comparecencias a fin de pedir explicaciones a diversos concejales del equipo de gobierno municipal, sin que, tras más de dos y tres meses transcurridos respectivamente, haya sido convocado dicho órgano. Sin embargo, la semana pasada, el delegado del área de recursos humanos del equipo de gobierno del PNV, el PSE y el PP, han solicitado la convocatoria de dicho órgano y esta misma semana, el próximo jueves, concretamente, se celebrarán las tres reuniones solicitadas. Las nuestras tendrán que esperar no sabemos hasta cuándo. Este es el trato desigual que tenemos que padecer en diversas ocasiones en este ayuntamiento. Lo consideramos un tema grave, ya que este órgano es una de las pocas herramientas de control y fiscalización del equipo de gobierno que tiene la oposición. Y hasta eso se nos niega. Esperamos que la nueva presidenta de este órgano traiga aire fresco y cambie su actitud hacia Bildu. Esa es la política que la mayoría absoluta del PNV practica respecto a nosotros. La humildad que nos prometió a todos los bilbainos y bilbainas en la victoria electoral ha quedado en meras palabras en muchas ocasiones. Y esa actitud la estamos viendo respecto a este órgano y la vemos en todos los plenos, donde el PNV no ha aceptado, no ha votado a favor de ninguna de las proposiciones o enmiendas presentadas por Bildu. Así las cosas, presentaremos una proposición a fin de reformar el reglamento orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Bilbao, artículos 113 y 114, que regulan las funciones y organización y funcionamiento del órgano de información y comparecencias, que deberán ser convocadas por su presidente o presidenta, pero que no regula plazo alguno en que deberá atenderse las solicitudes que se causen. Creemos que el PNV se está equivocando. Tiene la mayoría absoluta gracias a la ley de ONN, pero la está convirtiendo en poder absoluto. Le volvemos a recordar que solo uno de cada cuatro bilbainos y bilbainas mayores de edad dio su voto al PNV en las pasadas elecciones municipales, aun consiguiendo el 45% de los votos emitidos, minoría también de la población votante. Y si el PNV quiere lo mejor para Bilbao, son imprescindibles la participación y las aportaciones de todos los partidos políticos, incluidos las de Bildu. Y la participación de las asociaciones de vecinos y agentes sociales es conveniente y necesaria. ¿Por qué ese castigo, ese especial marcaje a Bildu? ¿Le tiene miedo a Bildu el PNV? ¿Acaso está pensando ya el PNV en las próximas elecciones? Esa es la clave, una clave electoralista. En este sentido, debemos denunciar la actitud que tuvo el señor alcalde, el señor Azcuna, en el pasado pleno hacia nuestra compañera, la concejal Ana Echarte. Cuando el señor Azcuna defendió la autorregulación y la desburocratización del sector del comercio cuando se estaba debatiendo sobre la apertura de los comercios en festivo, Ana Echarte le respondió que esos conceptos le daban miedo. Hablaba de conceptos, hacía crítica política. ¿Qué quería expresar el señor alcalde con el concepto autorregulación? ¿Acaso defendía como el presidente de la patronal Vizcaína hace pocos meses la desregularización de las relaciones laborales? ¿No es eso la ley de la selva, la ley del más fuerte? A eso sí le tienen miedo los trabajadores. ¿Qué significa desburocratización? ¿Acaso la privatización de los servicios públicos? Este Ayuntamiento ha dado numerosos pasos en esa dirección, privatizando servicios públicos importantes. ¿Seguirá en esa dirección? ¿Esa es la desburocratización proclamada? ¿A eso también le tenemos miedo muchos ciudadanos y ciudadanas. Y no solamente la señora Echarte tiene miedo a esos conceptos. En Bildu todos les tenemos miedo. A eso se refería Ana Echarte. Y eso es crítica política. Eso es defender otro modelo socioeconómico. Pero es inaceptable el ataque personal que el señor Azcuna le lanzó a la señora Echarte al decir «A mí usted me da miedo y mucho desde el primer día que habló aquí». Eso no es elegante. No es un argumento político ni es política. Eso es faltar al respeto que nos debemos todos. Antes de pasar al texto en Euskera, si queréis hacer alguna pregunta relativa a este contenido. Un poco al hecho de que no se ha aprobado ninguna de las proposiciones que es por Bildu. El otro día el alcalde Azcuna comentaba que lo que ocurría es que no se habían puesto el acuerdo en nada de lo que se habían puesto, pero que él, en el momento en que encontrara cualquier propuesta en la que se pudiera conceder, la aprobaría sin problemas. Bueno, nosotros entre enmiendas y proposiciones, desde que estamos en este ayuntamiento, habremos presentado del orden de unas 25 o 30, insisto, entre enmiendas a los presupuestos del ayuntamiento y proposiciones que en los plenos ordinarios hemos ido realizando. Y ninguna ha aprobado. Nosotros nos hemos referido a temas como a clases de Euskera que se impartían en el Charcoaga. Nos hemos referido a temas como el paso a nivel, el soterramiento del paso a nivel de FEBE en Zorroza. Nos hemos referido a temas relativos a los barrios y potenciación de las políticas que en ellos se deben hacer. Nos hemos referido a potenciación de ayudas de acción social para bilbainos y bilbainos desfavorecidos. Hemos solicitado bonificaciones en tasas, impuestos y precios públicos para aquellos que no lleguen al umbral de pobreza, etc. Y la verdad es que no hemos encontrado todavía ni un solo sí a ninguna de esas propuestas o enmiendas. Entonces, no sé cuándo llegará el momento, pero lo que sí tenemos claro es que hasta ahora se nos está efectuando un marcaje que yo creo que va en detrimento de los bilbainos y bilbainas. O sea, cuando hace determinadas propuestas Bildu es porque piensa que es lo mejor para todos los bilbainos y bilbainas o para aquellos bilbainos y bilbainas más necesitados. Entonces, el decir sistemáticamente que no, como ha hecho hasta ahora, yo creo que es hacer un flaco servicio a la ciudadanía y a los bilbainos y bilbainas. Gracias. 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 Gracias.